Música Hola gente de youtube, estoy conmigo para el canal Esta vez de Reto Mental 4 Parte 3 Antes Como ya ven Como esta mi pelo Me lo arregle el sábado Porque ya estaba todo desgastado Ya se habían visto y ya estaba más azul Como podéis ver Lo otro es Que les he dicho Que me escriban en los comentarios Escribanme en los comentarios Lo que quieren que suba para teléfono Porque ahora Solamente puedo grabar en teléfono Así que cualquier juego O mándenme videos que quieran que reaccione También Que más Y así Pero juegos que sean sin internet Porque no se que tiene mi aplicación Que uso para grabar Cualquier juego que ocupe internet Se petatea Se me quita Entonces no puedo grabar Por eso también subo Clash Royale Y todo eso Y otra cosa que posiblemente En diciembre A finales de diciembre vaya yo al mar Entonces si quieren que le haga un vlog Que sería mi primer vlog Dejadmelo en los comentarios Y También denle like si quieren que haga el vlog ¿Qué otra cosa? Creo que ya es todo Creo que ya es todo Este Ajá A ver Déjame recordar Si ya es todo Y bueno gente Ahora si Vamos con el gameplay Y bueno gente ya estamos aquí Vamos a hacer primero El test diario Una pregunta antes de continuar ¿Tiene cerebro las medusas? A No sé No Interesante Si Yo creo que si Osea todo animal Todo ser vivo Tiene Ah bueno A sección de las plantas Pero bueno Lógica A ver Fruta 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 Elige entre las frutas disponibles Para construir la ecuación correcta Mmm No me acuerdo Yo Ah No, no, ese es nuevo Uva más Uva ¿Eso es manzana? Es igual a Uva Es que no sé A ver, a ver A ver, a ver Y... Ah Pero yo que No entiendo nada No entiendo nada Uva Manzana Igual a Una uva A A Dos ¿Eh? No entiendo nada Ah Es que no entendi Es que no entendi Es que no... Es que no entendi nada Ese es nuevo Es No... No... Recuerda el camino que recorre el conejo y repítelo No... 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 Se me olvidó Pero joder No Esta vez me está yendo mal Gente ¿En serio? Nos vamos a mal Gente A ver Pancarta ¿No es pequeña? Pancarta Pancarta Ah, en este me fui mucho mejor En este sí ya me fui bien Perfecto En este sí me fui mejor Mucho mejor Toca la pantalla para continuar Observa las bolas y responde a la pregunta Ah, ¿fue la pelota? ¿Fue la pelota? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entendí tampoco eso Es que no entendía, coño Toca y destruye los meteoritos Divisibles por un número mayor Ah, este sí ya lo entendí Por dos Por tres Ah, no, 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 hostia Nueve No sé, no Cuatro Ah, joder Más o menos, me fue más o menos No me fue tan mal Reflejos, vamos con la última ¿Qué? Lo voy a bajar aquí Ok Ok, también me fue... Ok, de... Ok, seguí... Ok, son de estas tres Joder Ah, ahora vamos con la pregunta Joder ¿Pero yo qué vas a ver? ¿Pero yo qué vas a ver? Ah, este es el que salió ahorita Ahorita salió... Ah, no, ese no es... Ah, no, ese no es... Uy Ahora tíca Cara... Oh, ya, no... ¿Cuál? Ah Ahora, visual Joder Pues bueno gente Creo que va a haber solamente 3 capítulos Porque estoy viendo que hace lo mismo Hace nomás 3 ¿verdad? Especial Vamos a jugar pollos Pato En modo difícil ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Creo que nos va a alcanzar como para otros tres Esquiva Esquiva, esquiva ¡No! ¡No cagué! ¡Joder! ¡No! Normal Ok, podemos mejorar esa puntuación, gente Vamos a otra breve Reflejos Ya para acabar, gente, con este gameplay Eso es lo que vamos a hacer Bueno, tal vez digo ¡Pato! Pero no, no me hagan No, no, no Reiniciar Sí Porque no es justo No, no, no Sí Sí Ya se nos alcanza para uno más Ok 5, 100% Ah, ahí está, transformamos ¿Qué era? Era una S, ¿verdad, gente? En una A Ok Una gente Esta vez no vamos a hacer el C ¿Ya para qué? Eh, ya nada más van a hacer 3 capítulos Espero que les haya gustado estos 3 capítulos de Breaking Sharing 4 Bueno, se me dio el Reta Mental 4 Bueno, gente Vamos con la despedida Bueno, gente Ya estamos aquí Espero que les haya gustado Solo van a haber 3 capítulos Eh, porque estoy pensando en subir Sonic Eh, Sonic 1Share de mi iPhone Que lo tengo por aquí, un segundito Está Eh, lo tengo aquí Aquí en este celular Mierda, está apagado No tiene pila Pero lo tengo aquí En el gameplay En el primer gameplay de Sonic 1Share Se los enseño a gente Lo voy a poner a cargar para que tenga Espero que les haya gustado el gameplay Y ya toca que me tirase la última parte En modo normal Hasta que regrese en las 2.2 Porque ahí va Eh, posiblemente Rocktop suba otro demoníaco Y otro nivel Posiblemente de la cara roja y morada Y También porque Si Tal vez Suba Electrodami Si se Hexagon For Beh Hexagon For For Algo así Eh Pero que es que está muy complicado Se los juro Yo espero Si subirlos Entonces Y ya a partir de ahí Ya sería modo normal Ya sería O jugar niveles online Eh Y así Y bueno gente Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse En su video todos los días Y nos vemos Hasta la próxima Chao O O O O O O ¡Suscríbete!